Ay no, por favor, ya estamos cansados, doloridos de todas las cosas que pasan. Yo me pregunto, ¿cuándo terminaremos? ¿Cuándo terminaremos? Y bueno, a veces te llega una noticia, te impacta una más que otra y yo tengo miedo a que nos acostumbremos. Pero bueno, ¿quién pondrá fin a esto? ¿Seremos el ciudadano? ¿Serán los políticos? No sé, pero ojalá se termine pronto. No, es tremendo, a mí me conmueve muchísimo ese tipo de noticias, me hacen mal, trato de no mirar el informativo. Porque realmente es terrible vivir en una situación en la que vos salís y no sabés qué te pasa. Lo único que tenés que hacer es confiar en Dios y bueno, donde manda Dios, manda Dios. Encomendáte a Dios cuando salís, cuando entrás y nada más. No tenés otra, no sabés lo que te puede pasar. Tampoco sabés si los hijos salen bien y cómo vuelven. Pero bueno, no está a nuestro alcance. ¿Cómo podrías describir la inseguridad hoy? Es como vivir en insentidumbre. Uno no sabe... Tenés paz interior si sabés que confías en Dios. Si no, no... Vivís en un mundo que cada vez está peor. Estamos todos con inseguridad, estamos todos con temor a ello. Bueno, creo que conozco esa situación y conozco el que también está adentro, ¿no? El que va preso también. Estoy trabajando en diferentes lugares. Me parece que no tenemos amparo de hace mucho tiempo. Estamos desamparados como comunidad, como sociedad. Creo que esas reacciones son justamente por el desamparo político y luego familiar, ¿no? Los padres desamparados sin trabajo, los chicos a la buena de Dios. Y bueno, esas son las consecuencias. Cuando no hay desamparo y contención familiar, hay estas cosas, ¿no? Hay estos atropellos, violencias. Y es horrible, lamentable. La verdad que uno vive con mucho miedo hoy en día, tanto por uno, con sus hijos y todo lo que pueda pasar. Es triste esa noticia, como tantas otras... Ya una muerte es triste, así que es más de un bebé. ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿En algún punto uno siente que hubo mejoras? Sí, no. Se escucha más y más noticias de inseguridad y qué sé yo. En mi caso, por ahí, un poquito da mejorado, pero no. Uno sigue viviendo con miedo. ¿En serio en sentido? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Gracias.